Tras un tiempo esperando, al final vuelve él, pero el irresistible, el seductor, el tipo duro. Miguel Ángel Silvestre llega de nuevo a la gran pantalla, pero esta vez sí, en uno de esos papeles que nos dejan boquiabiertas. También ella, Leonor Watlin, dulce pero segura. La actriz buscará junto a Silvestre lo mejor de Eva, o en resumen, lo mejor de una mujer que parece tener todo bajo control. En casa solo aprendí a juzgar, nunca perdonar, absolver o condenar, pero juzgar. Hasta que aparece él. Esta mujer, que lo tiene todo bajo control, cuando se encuentra con Rocco y le mueve el piso, se vuelve un hombre. Deja de pensar. La vida íntima de Eva, una juez volcada en su profesión, es un misterio, una caja fuerte que nadie sabe cómo abrir. Nadie, excepto Rocco, un gigolo especializado en mujeres esquivas y solitarias. Rocco vive en una constante mentira que él se crea, que él mismo se la cree, pero de repente esa desnudez emocional que empieza a encontrar en Eva hace que él se vaya desnudando y que sean sus tropiezos los que de repente él no quiera entrar en ese terreno. La historia trata de analizar cómo afecta la pasión en las relaciones de poder, sobre todo cuando el poder lo tiene una mujer y el objeto de deseo es un hombre. Un argumento de estudio que en la preproducción del guión ha dado mucho de qué hablar. Leonor proponía, no, pero si aquí en este momento en vez de hacerme esto que vosotros decís, me da la vuelta y me coge por aquí y entonces llegaba el camarero, una ensaladita mixta, por favor, para tal, y el camarero era como que, vale, vale. Sí, los restaurantes todavía me miran raro en algunos. Una tórrida historia en la que se mezcla el poder, la mafia y el deseo. Un thriller cargado de erotismo que rescata la faceta más ardiente del duque. ¿Quién eres tú de verdad? 10 de febrero, solo en cines.